Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal del día de hoy, estamos en este juego que ha sido muy popular, o sea, ha salido demasiado en TikTok, que se trata de escalar. Yo al principio dije, pues, ¿por qué escalar va a ser divertido? Y pues al parecer es muy divertido, así que el día de hoy lo vamos a probar. Miren, tenemos una escalera. Al parecer la escalera la pueden empujar, se puede caer, te puedes caer, y pues no sé si tienes que hacer todo de nuevo porque es la primera vez que lo juego. O sea, ya lo vi en TikTok y todo eso, pero no lo he jugado yo, ¿saben? Entonces, se supone que tenemos que subir de esta manera, espero que por favor no se caiga. Muchas personas dicen que desde los 40 metros es difícil, o los 400, no recuerdo muy bien qué dijeron. Espérate, ¿y aquí qué se supone que haga? Ay, me da miedito. A ver, cáete. Dios, me da tanto miedo, gente. Ah, y lo peor es que no se puede saltar. ¡No! Dios, no me asustes así. ¿Y no la puedo agarrar? ¿Qué pasa si le doy aquí y le doy aquí? Increíble, no la puedo agarrar. Bueno, pues ya estoy en 18 metros. El problema es que estaba como que no sabía por dónde subir y me demoré demasiado, pero por favor, escalerita, no te me caigas. ¡No te me caigas! Lo peor es que no la puedo agarrar desde aquí porque pues no me aparece la opción. O sea, tengo que repetir absolutamente todo. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Ok, no pensé que iba a ser tan difícil. Es que a ver, si se te cae la escalera, pero está, por ejemplo, a una altura no tan altura, pero igual si se te cae tienes que bajar hasta allá porque no la puedes agarrar. Y este chico me empujó mi escalera, así que me voy a quedar aquí hasta que tu escalera también se caiga porque yo la voy a empujar, ¿sabes? Gente, perdón por desaparecer. No sé cuánto tiempo me desaparecí. Creo que igualmente no fue mucho. ¡No! ¡No! Ok, la verdad es que sí está demasiado estresante. No sé cómo. Lo peor es que a mí me apareció un video de un chico que logró pasar este juego. Y pues al final aparecía como en una casa, como un castillo, algo así. La verdad no vi muy bien el video, pero sí lo había pasado. O sea, yo pensé que era fácil, gente, pero jugándolo, la verdad es que no. No puede ser, esta parte jamás la voy a poner. ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¿Ay, qué? ¡No! Ay, Dios, yo soy demasiado pendejuela. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ah! Me quedó grande, muchacho. Creo que la persona que decía que desde los 40 metros ya está difícil no tenía razón. Es que desde los 18 ya está difícil. No sé, pero bueno, desde los 21, porque mira, aquí no puedo pasar esta madre. ¡Ay, mira! Por fin se puso todo bonito. A ver aquí, espérate que tengo que calcular bien. No se vaya a caer bien feo. ¡Ajá! Me da tanto nervioso de que vaya a caminar. Y cuando camine, como que por el peso del muñequito, se caiga la escalera. No sé, es mi miedo. O sea, podría pasar. La verdad, no sé. ¿En cuánto estoy 25 metros? ¡Qué poquito! No sé cuántos metros sean. Creo que decía en el juego 800 metros o 80 metros. Creo que decía 800 metros en el título. La verdad, no recuerdo muy bien. Pero, pero... ¡Ah, pinche escalerita! ¿Cómo te me vas a caer? ¿Cómo te me...? ¿Cómo me la van a empujar así de feo? Bueno, creo que igual el juego decía 880 metros. No sé si ya aquí aparecerá en pantalla lo que decía para que vean. O bueno, pues ustedes ya saben muchísimo mejor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Amigo, amigo, a mi caso. Por favor, no. ¡Se va a caer! ¡Ay, qué pena! Es que se va a caer. Empújate. Pasen, pasen, gente. Pasen. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente está esperando a que pongan la escalera para subir. ¡No te me caigas! ¡Dios, qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay! Bueno, es que hay mucha gente, gente. Con mucha gente no se puede subir. Bueno, yo voy a subir por aquí. ¡Javi, por favor, no la quites! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se supone que es esto? ¿Por dónde se sube? ¿Ayuda? Ah, es por allá, es por allá, es por allá. ¡No! ¡Qué falso! Ah, vamos a encuentro... Es que no sé cuánto es, gente. No sé cuánto es, la verdad. A ver. ¡Tap! ¡Bando! Es que me olvido, gente. Yo me olvido de que el chico está subiendo. Mira, ya como que ya se hartó de mí. Es que no es mi... Mira, pásale, no te hago caer. De verdad, perdóname. Es que me olvido. No. Se le cayó la escalera. Ok, ok, espérate. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Bueno, después de esperar demasiado tiempo, ya están viendo... ¿Viendo qué? Ya están llegando nuestros héroes. ¡Claro que sí! Y miren, me acabé de dar cuenta que aquí pueden ver los metros. Que, pues, la gente ha subido. Y creo que el más alto es este de 83 metros. Porque los demás están como más bajo. 86 metros es el más alto. Y el 86 es el tal chamo. Y ese tonto feo. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Se cayó la otra escalera! Y yo no estuve. Yo no la empujé. Así que... Así que no me vean. ¿Quién fue el que empujó? Ni modo. Cuatro personas esperando a que nos lleguen a salvar. Otros 20 minutos esperando a otra persona que nos venga a salvar. Dos mil años más tarde. ¡Hijo de la recont... Gente, no puedo pasar! Miran, les cuento. Se supone que tienes que poner la escalera como de lado. Y ahí se supone que puedes pasar. Y la gente, pues, ya todos pasaron menos. Yo hoy siento que no voy a poder pasar. Y este chico, pues, se dignó a ayudarme. Pero ni así, gente. Ni así he podido. O sea, yo no sé cómo le hacen. Pero creo que me voy a quedar aquí. A ver, ¿cómo le hace este chico? Creo que... ¡Ay, se cayó! Creo que tengo que caerme en ese pedacito de aquí. Y ahí ya podré subir. Miren, los otros se fueron y esperaron. ¡Qué falsos! Igual este chico me cae súper bien, ¿saben? Está ayudando a los que lo necesitan. Ok, ok, ok. Ok, espérate, 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 espérate. ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré, lo logré! ¡Ay, no puede ser! Lo está... ¡No, a mí... ¡Ah! No, está muy difícil, gente. Me rindo. Ya lo había logrado. No sé qué me pasó, por Dios. ¿Qué me pasó? Muy bien, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ok, aquí se supone... Que tengo que hacer eso, 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 eso. No, no, pelo, 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 vale. ¡Lo logré! ¡Por fin, gente! Ok, muchas gracias, amigazo. Muchas gracias. Se te agradece demasiado. Demasiado. ¡Ay, ay! Mira, que me da miedo caerme, que me da miedo caerme. Ya me siento mal. No sé cuánto altura sea, porque ya llegamos a 88 metros. Creo que son 100 o 800 metros. ¡Ay, se te va a caer! ¡Ah, no se le cayó! ¡Qué pro! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me vi! Ok, aquí tenemos que pasar super... No, así no, así no, así no. Yo paso para ver cómo es la situación. Ah, ya veo, Nana. Me regreso, me regreso. Ya, ya. Ok, 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 ok. Ok, lo logré, lo logré, lo logré. Bueno, el chico lo tiene que lograr. ¡No! ¡No! ¡Quedate ahí, me dice! Ok, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ay, miren, gente! Encontré una hoguera, por fin. Bueno, gente, por lo menos logramos llegar a una hoguera, donde pues supongo que se me va a guardar el proceso, así me salga del juego. Así que, bueno, el chico se fue, supongo que solamente me ayudó a llegar hasta aquí para respawnear. Y pues ya se fue el juego, gente. Le iba a enviar solicitos, pero pues ni modo, ya no se pudo. Y pues, bueno, gente, yo aquí voy a dejar este video. Si quieren que siga subiendo hasta el final, no olviden apoyar mucho este video. Y si quieren ver todas mis redes sociales que están en la descripción. Y pues, bueno, gente, nos vemos en un siguiente video. Adiós.